El son de los mayeles Todo está dicho señores Es una revancha Hay mil pesos de palma Y rayito Un muchacho pequeñito Pero con grandes cosas Dentro del jaripeo Ya tiene respeto Ya es respetado por todos los señores ganaderos Vamos a ver Claudígios de Tiripetío Vas a ser testigo de esta revancha Amigos de Banda Perla Venga la mecha mijo Que se viene la batalla ya pariente Cuidado ya pariente ¡Vamos! 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 ¡Cuidado ya pariente! ¡Vamos! ¡Vaya muchachos! ¡Con todos los mayores también señores! ¡Hay un accidente por allá muchachos! ¡Toda esa gente que está arriba del mar del monte rural ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡R Aquito del Nemecio Moreno! con esa sonrisa y sonrisa un palmar en la cancha con la verdad a desafiar la misma bandera en este reto se hizo sobre en esta cancha se llama palmar los dos amiguitados los dos menores atención al bandera el palmar ayer que se ha llegado a la vida hoy nos ha llegado a la cancha a la cancha se están a la verdad a la verdad no te ha llegado a la cancha y mi público hoy nos ha llegado a la cancha ahora de mis amigos de la cancha un palmar bienvenido un palmar saludos a los colegios y venimos ¡Fuerza! hoy nos ha llegado a la cancha y venimos y en la cancha y ella una cancha y ella te quiere escuchar la cancha escuchar la cancha ¡Esto se acabe! y todos los señores me siento el palmar bien por escuchar todo mi hijo contará y una doña que me quiere o no ni nunca cuidados a hacer cuidados ao aquí el lado el plazo puede ser digamos o ¡Gracias! ¡Gracias, muchachos! ¡No te vayas! Vaya señoras y señores, siempre lo hemos dicho en cara jaripeo, al público no se le exige, el público conoce, venga ese rayito de tenencia por favor. Venga ese señor ganadero, y profe Cheo, lo necesito acá al centro del ruedo, mi profe. Sabemos que es un gran toro, es un gran jiliente, sí señor, este pequeñito, y tráese la palma de una vez, primos del short de la distancia. Usted y yo hemos sido testigos, mi público, de esta victoria, de esta agarrona. El público se levantó a aplaudirle. ¡Si les ha gustado el trabajo! ¡Venga por favor el aplauso para estos dos grandes! ¡Y nuevamente la Diana, amigos de Banda Perla! ¡Nueve el campeonato! Gracias muchachos, se hace la entrega de la palma, primos del short de la distancia, ahí está, muchísimas gracias. Enhorabuena, señores, el día de mañana, tenemos un agarrón de bandas sensacionales, señoras y señores. ¡Escuchen ustedes! Llega el orgullo michoacano Banda Ciragüena. ¡Llega Luisillo Pinerela, fascinante! Además, señoras y señores, para cerrar una pinza con broche de oro. ¡Llega la reina del sentimiento ranchero! ¡La dinastía de Tuzantra, sí señor! ¡Dos ganaderías locales! El enlace da la 20 dólares sobre, pues qué bonito, si alguien trae otros 10, 5, 1, 2, lo que traiga, no hay problema. ¡Adelante allá en el escenario que tenemos! 2019 2019 Ese tuvik swivel ¡Ese algún dato bote de ti tiene! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.